Música Música Valle pa' la meta, eh, valle pa' la meta Música Valle pa' la meta, valle pa' la meta Valle pa' la meta Música Valle pa' la meta Valle pa' la meta, eh, valle pa' la meta Valle pa' la meta, eh, valle pa' la meta Valle pa' la meta, eh, valle pa' la meta Valle pa' la meta, eh, valle pa' la meta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.